Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que la selección de México se enfrenta a Chile Crack, dejo ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que la selección mexicana vencerá a Chile Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios Desde que ciudad o país es que apoyas a la selección de México o a la selección de Chile Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos, quince hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos en algunas ciudades no será transmitido este partido Y así que si tú no te lo quieres perder crack te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo Que te quedes hasta el final y también que te suscribas y dejes tu buen like Y bueno cracks, la selección mexicana termina su actividad este 2021 El día de hoy, el día de hoy miércoles 8 de diciembre Cuando se enfrente a su similar de Chile A las 9pm hora del tiempo del centro de México Para que lo anoten, se programen y no se lo pierdan Así es amigos, por un lado tenemos a la selección de México Los dirigidos por el Tata Martino En esta ocasión amigos, la selección no podrá disponer de sus figuras europeas Debido a que se trata de un partido meramente de carácter amistoso Y no es considerado como fecha FIFA Es por ello amigos, que el Tata Martino Tendrá que alinear e ir viendo a diversas figuras Jóvenes talentosas de la Liga MX Y para esta ocasión amigos, el Tata Dio la sorpresa de que convocó a Marcelo Flores Y a Benjamil Galdanes Jóvenes figuras mexicanas que militan en el viejo continente Ahora amigos, frente a Chile, buscarán sacar el triunfo Para llegar bastante bien a los partidos de eliminatoria Que se jugarán en enero Y bueno cracks, el partido entre México y Chile Lo podrá seguir por la señal en vivo de TuDN, en este caso va por el canal 5 También va por el canal de Azteca Deportes En este caso va por el canal de Azteca 7 O bien amigo, si tú no cuentas con ninguno de estos canales No te preocupes, puedes buscarlo en la página O la aplicación de TuDN o de Azteca Deportes En la sección de televisión en vivo Ya que ahí lo estarán pasando gratis Y además totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Espero que este video les haya gustado Les haya servido No olviden suscribirse a este canal Y también dejar su buen like Y sin más que agregar Nos vemos para un próximo video